Préstame tu corazón Pa' juntarlo con el mío Me hace falta tanto amor Para sentirme más vivo Ni camino quiero que sea contigo Y dejemos eso de ser solo amigos Préstame tu corazón Y haré la historia perfecta Quiero escuchar de tu boca Decir que esta vez aceptas entregarte Al amor que has ignorado Porque nadie así como yo te ha amado Dueña de mi inspiración Dueña de mis sentimientos Tu labio junto a los míos Será el mejor momento Cuando recorra tu piel por todos lados Ay, de veras me estoy bien enamorado Préstame tu corazón Para tenerlo por siempre En la distancia extrañarte Y enseñarte a quererme en tus ojos Miro una vida entera El deseo de tenerte más se aferra Préstame tu corazón Dime cuál es el valor Dime cuál es el valor Quiero desde tu boca Quiero decir que esta vez aceptas entregarte Al amor que has ignorado Al amor que has ignorado Porque nadie así como yo te ha amado Préstame tu corazón Préstame tu corazón Para tenerlo por siempre En la distancia extrañarte Y enseñarte Y enseñarte a quererme en tus ojos Miro una vida entera El deseo de tenerte más se aferra Préstame tu corazón Dime cuál es el valor Ahí quedamos Desde el ensayo